Nuestra Policía Nacional con el objetivo de hacer cumplirlos a los infratores de la ley ponen a disposición de la justicia a un hombre señalado como presunto autor de ultimar a otro, el hecho ocurrió en el municipio de Pimentel El detenido es Joan Alexis Saldaña Mendoza de 31 años quien reside en la calle Felipe de Castro del municipio de Pimentel De acuerdo al informe, Saldaña Mendoza fue apresado por nuestros agentes acusado de ultimar a Jeffrey Manuel Ferreira Gil de 26 años quien falleció a causa de presentar herida por arma de fuego en el costado derecho según diagnóstico médico Herida esta que se la ocasionó el detenido con una escopeta de marca y numeración ilegible luego de que se originara una fuerte discusión entre ellos En cuanto al detenido y el arma de fuego utilizada se encuentran bajo control del Ministerio Público